Los especialistas dicen que el coronavirus ha venido para quedarse. Ha venido para quedarse, no digamos un poco de esta manera tan destamplada, tan amenazante, tan terrible, pero sí es verdad que ha venido para quedarse de una forma prolongada en el tiempo. Hay especialistas, hoy venía una entrevista muy interesante en el diario El País con un epidemiólogo catalán que se llama Oriol Millá, que decía que la epidemia era claramente evitable, que la sensación que teníamos muchos de nosotros, y que lo dijimos en su momento hace un par de semanas, que la ralentización, que la indecisión, que por parte del gobierno central, de no tomar decisiones, motivadas en algunos casos por temas políticos como fue la manifestación del 8M, pero sobre todo por motivos de no crear probablemente alarma social, ha ocasionado que la epidemia se extienda de una manera brutal. Y tenemos que tener muy presente, y tenemos que estar agradeciéndolo, yo creo que la ciudadanía lo está haciendo permanentemente, con hechos como los aplausos estos que damos a través de nuestros balcones, a nuestros sanitarios, la absoluta determinación por parte del personal sanitario, a todos los niveles, de enfrentarse a la pandemia y dejarse la piel en sacar esto adelante. Es decir, es lógico también pensar que la sensación de caos que existe en los hospitales se da por un hecho que es innegable, que es que la pandemia va a un ritmo desmedido. Tú has apuntado que hoy se han dado 2.000 casos nuevos más, si no me equivoco, que estamos por encima de los 11.000, que vamos ya cerca de los 500 muertos, y es claro...